Desde el Colegio Privado Mecenas presentamos el próximo material que tiene que ver con una actividad de campamento. Buen día, Rosana. Exactamente, abriendo nuevas perspectivas. Hoy hacemos a todo el alumnado de secundario la presentación del Proyecto Carayá, a cargo de los profesores Patty Getzrow y Jerónimo González, acá con nosotros. El Proyecto Carayá viene acompañado de toda una filosofía ambientalista y de observación, orientado hacia una convivencia en la ecología y con la ecología, para un futuro diferente al respecto. El proyecto también es hacerlo eventualmente de inmersión al idioma inglés, pero te voy a dejar que se explaye sobre el tema Jerónimo González. ¿En qué consiste Jerónimo y cómo lo van a aplicar a los alumnos de Mecenas? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio Carayá es un centro de actividades deportivas, recreativas, educativas, en Laguna Brava, apenas saliendo de la ciudad de Corrientes. Y nuestro proyecto, junto con Mecenas, es aplicar uno de los pilares de este lugar que creamos, que es la sustentabilidad, o sea, la convivencia y la integración entre las personas y con el ambiente. Entonces, lo que nos pidió Mecenas es que trabajemos con sus grupos para mejorar la convivencia, la dinámica de grupo y, por supuesto, que cuando nos visiten también disfruten y aprecien lo que es hacer actividades al aire libre y en la naturaleza. Ya hay fecha probable del próximo campamento. ¿Y cuántos chicos piensan albergar? Y, en principio, el proyecto es ambicioso porque a Mecenas le gustaría que, en grupos separados, vayan visitándonos todos los chicos del colegio. En principio, estamos viendo de hacer actividades con los chicos más grandes de la secundaria en visitas de mediodía. Luego, con los chicos más chicos queremos hacer un campamento de una noche y después veríamos de hacer algunas actividades educativas y ambientales con los chicos de la primaria. Amén de todo lo que dijiste, en dos palabras, ¿por qué hacer el campamento con ustedes? Bueno, creemos que, aparte de lo divertido que es siempre para los chicos hacer un campamento, van a llevarse valiosas lecciones sobre trabajar en equipos para que todo salga bien y respetar el ambiente que les rodea y valorar que, si uno cuida esa naturaleza, tiene mucho para disfrutar en ella. Hoy charla de presentación formal y seguramente para atraer a los chicos y a los directivos del colegio. Así es, la charla de hoy es motivacional porque sabemos que quienes deben disfrutarlo, que sin duda van a disfrutarlo, son nuestros alumnos, porque nos parece también importante que quienes van a estar y compartir todas esas actividades son ellos, sean los primeros en saberlo. Luego seguramente va a haber una comunicación formal a los tutores, pero ampliando horizontes.